Esta era malherida ha ensuciado a todo el cielo, al amor lo han reducido a 14 de febrero. Los adultos y los viejos han tirado sus recuerdos en el pozo del pasado, dándolos por obsoletos el poder desenfrenado. Pisoteándonos los sueños, ¿dónde está el final de esto? Díganme que urge dar la vida en ello, la vida en ello. Contemplar es arriesgado, todo el mundo lleva prisa, las ventanas que ahora importan, están en la tecnología, tras pantallas invasivas, parciera, no hay salida, realidades de mentiras, filtros para el autoestima, tantas muertes, día a día, por el peso del dinero. Pero, ¿dónde está el final de esto? Díganme que urge dar la vida en ello, la vida en ello, corazón. Y el sol, que ha visto al hombre y su ambición, le sigue dando vida. Tengo la impresión, que hemos perdido el control, que lograremos deshumanizar la comunicación. La niñez se quita pronto, con un celular en mano, no hay canicas, ya no hay trompos, puro yo-yo, bien trajeado, es la vía, el progreso, la modernidad sin frenos, es el reino del exceso, donde el otro es lo de menos, la apatía entre las calles, la epidemia de este tiempo, ¿dónde está el final de esto? Díganme que urge dar la vida en ello, la vida en ello, corazón. Y el sol, que ha visto al hombre y su ambición, le sigue dando vida. Tengo la impresión, que hemos perdido el control. Que lograremos deshumanizar la comunicación. Lograremos deshumanizar la comunicación. Que lograremos deshumanizar la comunicación. Que lograremos deshumanizar la comunicación. Que lograremos deshumanizar la comunicación. Gracias.